Este domingo se le dio cristiana sepultura a Ubaldo Cruz Martínez, que regresó a San Jerónimo Sayacatlán, la tierra que lo vio nacer, y que dejó por 16 años para vivir el sueño americano, ahora deja a su esposa, y tres hijos, Lucero, Ubaldo e Iván. Él fue una de las víctimas que dejó en su paso por Nueva York el huracán Sandy. Falleció el pasado 31 de octubre en Brooklyn. El cuerpo fue trasladado por parte de la Comisión Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, mientras que el Consulado de México en Nueva York se encargó del traslado del cuerpo en avión. Dice que se murió, ahora sí, ahogado por el huracán que pasó, fue lo que le ocasionó todo el daño que él tuvo. Ya no teníamos comunicación, sí, pues de enviar el cuerpo. El cuerpo llegó a Sayacatlán a la una de la mañana de este sábado. A esa hora repicaron las campanas para anunciar a la población que un paisano había llegado. Sí, la hora que llegó el cuerpo, sí, a esas horas se estuvo repicando. Su caso de él es muy lamentable y doloroso. Una pérdida humana que, pues más que nada, todos lo sentimos, pues somos del lugar y lo conocimos forma de ser. La población aún lo recuerda como una persona tranquila, respetuosa y trabajadora, por lo que lamentaron esta pérdida. Él se dedicaba mucho al béisbol, perdón, béisbol, muy destacado como deportista. Aquí existía un equipo de béisbol denominado de nombre de Gamos, él ahí jugaba. En esa época él, pues ayudaba a su hermano Alfonso Cruz Martínez, al parecer, no sé, me acuerdo del otro apellido, que ellos se dedican a la panadería, sí. Posteriormente, pues aquí, como es un lugar que se carece de empleos, pues trabajaba en el campo. En punto de las 4 de la tarde del domingo, el ataúd con el cuerpo de Ubaldo recorrió por última vez la entrada de la iglesia del pueblo, donde vivió toda su infancia, mientras en el camposanto ya tenían un lugar designado por sus hijos y esposa, para descansar junto a su madre y sus familiares. En la Mixteca poblana, la migración es común entre los jóvenes que terminan la secundaria y el bachillerato, y en Sayacatlán se estima que cada dos miembros de una familia radican o emigran a los Estados Unidos. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.